El Frente Frío 31 se desplazará por la entidad veracruzana con lluvias fuertes y generando rachas fuertes de viento, así como descenso de la temperatura, por lo que se ha emitido la alerta gris, indicó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas. Se podría dejar lluvias importantes en varias zonas del estado de Veracruz, en especial en Cuecas del Norte y las máximas que podrían ser de 50 a 70 litros por metro cuadrado, aunque no podemos descartar algunos puntuales mayores, Cuencas del Tecolutla, del Cazones, perdón, Tecolutla, Cazones Alto, Tecolutla, Nautla, Mizantla, es decir, la región de Martínez de la Torre, Alto Tonga, el norte de Puebla, posiblemente algunas cercanas a Nautla, la zona de llanura y de costa del norte del estado, lluvias más ligeras en las llanuras del norte y también hacia lo que son las cuencas del sur del estado. La región de los Tuxtlas, por supuesto, parte alta del Papaloapan y casi todo lo que es la cuenca del Coatzacoalcos y del Tonalá. Asimismo, indicó que se deben tomar las precauciones necesarias, ya que de acuerdo al pronóstico, este indica un evento de norte fuerte. En la masa fría, pues estaría ocasionando el evento de norte, un evento de norte que hemos estado platicando a lo largo de la semana, con rachas máximas de, ahora lo estamos dando de 95 a 110 kilómetros por hora en la costa central, ya se le bajó un poquito, 95 a 110, esto podría ser en el transcurso de la tarde y noche del día de hoy. Asimismo, se espera un marcado descenso de la temperatura, por lo que se recomienda continuar extremando las precauciones pertinentes, así como atender las instrucciones de las autoridades locales de protección civil. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.